La historia del bastón de Nassasi siempre me ha parecido una de las más curiosas e interesantes en toda la historia del fútbol. El bastón de Nassasi es un título simbólico creado por José Nassasi, el capitán de la selección uruguaya en los Juegos Olímpicos de 1924, 1928 y la Copa del Mundo de 1930. Y consistía básicamente en que la primera selección en ganarle a Uruguay los actuales campeones del mundo en ese momento iba a heredar el bastón de Nassasi y así sucesivamente con cada selección que le ganara a la anterior. La primera selección en ganar este bastón de Nassasi fue Brasil el 6 de septiembre de 1931 después de vencer a Uruguay por 2 a 0. Y la última en ganarlo y que lo sigue conservando todavía es la selección de Francia después de vencer a España en la final de la Liga de Naciones de la UEFA. La selección que más veces ha ganado este título simbólico ha sido Brasil que lo ganó en 11 ocasiones seguida de Argentina que lo ganó 10 veces pero también lo han ganado selecciones como Angola, Zimbabue, Bolivia, Venezuela, Antillas Neerlandesas, etc.